Pues bien, y mientras los candidatos al Congreso en Albacete siguen desgranando los programas electorales de sus partidos, Ciudadanos hoy ha participado en un encuentro con familias y mascotas en el pasaje Lodares de la capital, donde ha aprovechado para hablar de las medidas sobre bienestar animal que incluye el programa liderado por Albert Rivera. Ayer aprovechaba también el partido del Albacete Basket para promulgar una nueva ley del deporte. María Dolores Arteaga es la candidata de Ciudadanos al Congreso por Albacete. Y algo muy importante, vamos a apoyar a las mujeres deportistas que quieren formar una familia, para que puedan seguir teniendo la condición de deportista de alto rendimiento hasta cuatro años después de haber sido madres, para que puedan seguir recibiendo las ayudas y al mismo tiempo puedan cuidar a sus hijos, porque hasta ahora están discriminadas evidentemente. Al final, estas son medidas que nos hacen ver que Ciudadanos quiere una vida buena para los españoles, fomentar los hábitos de vida saludable.